Con Gabriel de la Vega, con Gonzalo Bustos, Martín Vega en este caso te saluda aquí en la Tribuna Amateur por Fish. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos, muy bien. Bueno, ¿cómo anda la historia por el Plantel Santo después de lo que fue la experiencia, el resultado positivo y el domingo que se viene con Agropecuario por un pasito hacia la final del reducido, Maxi? Sí, como voy a decir, estamos muy bien, trajimos un buen resultado, más como se dio el partido también, creo que tuvimos muchísimas chances para hacer un gol, el arquero hoy estuvo muy bien, pero bueno, estamos contentos porque trajimos un buen resultado y bueno, ojalá que acá en la ciudad de la entre las pelotas que hayan entrado. Un partido que podría tranquilamente haber ganado San Martín, ¿no? Por las situaciones que tuvo, porque transformó en figura al arquero Fabián Asman, ¿qué le faltó, Maxi, para quedarse con el triunfo? Nada, que el arquero deje pasar una pelota. Y eso es todo bien, ¿no? Sí, la verdad que sí, sacó todas, bueno, es un arquero de liga, así que nada, creo yo que faltó eso, ¿no? Después también la de Galeano, en el segundo tiempo que, bueno, estuvo frente al arco y bueno, le pegó mal y no entró, pero bueno, yo creo que acá la guardamos para que la gente acá en la ciudad de la entre los goles. Bueno, el incia de San Martín deberá, por cómo viene el campeonato y lo que fue ese partido con Dalmine, más de uno metió una consulta al cardiólogo, Maxi, es la verdad, ¿no? Sí, sin duda, la verdad que fue un partido de loco, a esos tipos de equipos, típicos partidos yo lo viví por tele, y hoy, o sea, me tocó jugarlo y era, no sé, una locura, nunca lo viví y bueno, nunca me olvidé del partido. Fue muy, muy loco, ¿no? Cómo se dio todo, creo que nadie, nadie se lo esperaba de la manera así, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios sirvió para que pasemos la semifinal. ¿Y les ha servido justamente, en este juego de palabras, de experiencia lo que pasó con Dalmine, para no volver a repetir los errores, sobre todo aquel primer tiempo con el equipo de Campana? Sí, sin duda, hoy le dije a un colega tuyo que sí, nos sirvió mucho porque lo entrenamos todas las semanas y bueno, creo que sirvió allá en la agropecuaria, ¿no? Mantener el banco cero es fundamental y bueno, más de visitantes, así que ojalá que el local sigamos así, bueno, y podamos convertir también. Maxi, recién hablabas de que fue figura Fabián Asman, de que tuvo un partido muy bueno, el guardaballa de agropecuario, que ustedes también hicieron los méritos para que se transforme en figura, porque estuvieron cerca de ganarlo, porque tuvieron opciones. Entonces, ¿dónde estabas en ese momento en la jugada de Galeano? ¿Cómo la viste? Porque aquellos que vieron el partido por televisión, los que estaban en la cancha, incluso más de un hinchas agropecuario, cuando se metió Juan al área pensaba que era gol de San Martín y sin embargo se fue a penitas ahí del palo. Sí, sin duda, creo que fue, de visitantes fue, no uno de los mejores partidos, pero fue un buen partido que jugamos. Como te dije, también mantener a los conocedores es fundamental y bueno, estuvieron arquero de ellos. Y nada, en el gol que hicieron a Galeano fue, hago un lateral yo, se la dio el Taka, el Taka a Buse y Buse a Galeano. Bueno, es parecido al gol que hicimos acá en los P4 también, que sacó el lateral yo, y tomé el gol de Gonzalo Rodríguez. Pero bueno, fue para que hiciera jugada y nada, obvio, pensé que entraba, pero bueno, no entró. Pero yo no decido confiar en mis compañeros, ellos es lo bueno que tenemos, que todos confiamos. Cuando uno se equivoca, ahora estamos ahí en dos segundos apoyando a la izquierda. Es un grupo y bueno, yo creo que acá en la ciudad van a entrar atrás. Ojalá el avión nos ayuda y sea así. Maxi, apelo a tu sinceridad. Sabemos que es así, que cuando tenés algo para expresarlo, lo decís, no te guardas nada. ¿Viste el partido entre la otra semifinal, Sarmiento, Brando, Drogué? ¿Pudieron ver ahí la concentración? La verdad, Maxi, la verdad. Vi poco de ese tiempo porque estaba durmiendo la fiesta, quería llegar bien al partido de la noche, así que no te pudo pilar nada de eso porque no lo vi completamente. Son rivales que han enfrentado a San Martín, ¿no? Son dos equipos, hace poquito, Brown allí en Drogué y Sarmiento de Junín también, creo que fue la etapa, o los últimos partidos de Diego Caña también, y que pudieron abrochar un triunfo. ¿Cómo imaginas que se va a dar también la llave de los, quizás, futuros rivales de San Martín en la final del reducido? Mira, sinceramente, a Drogué en esa cancha de mierda que tienen se hace fuerte. Ojalá Dios nos ayude y podamos pasar al final y nos doy con a Drogué. Sinceramente, me quedó la sangre en el ojo, ¿no? Así que sí, pidiendo a Dios que nos ayude a pasar al final y quizás con a Drogué. Así le demostramos lo que es la Ciudadela y jugaron en la cancha de verdad. Ya está con la versión hincha, ¿no, Maxi? De la bronca de ese partido. Sinceramente, sí, en la cancha de mierda no tienen ni tribuna, ¿verdad? Estoy re caliente y tengo que hacer el ojo, pero bueno, pensando como jugador, espero hacer bien las cosas ahora contra el Europecuario, que nos ha dado todo bien, y bueno, después pensar en lo que viene. Vos sabés que por eso un poco también te llevamos a ese lugar, a que el hincha entienda, y un poco también vos, que sos un futbolista profesional, este plantel del Santo, que de alguna manera se quedó con mucho fastidio, ¿no? Porque era una gran chance que se les escapó, ¿no? Porque se había dado un empate en Puerto Madryn y porque dependía pura y exclusivamente por ahí de un triunfo de San Martín para lograr el ascenso como campeón, ¿no? Sí, sin duda. Sabíamos que si ganábamos había muchas posibilidades de ascender. Bueno, no tuvimos la chance, pero estamos más vivos que nunca, estamos acá todavía, como te dije, decía, en la cancha de mierda, ¿no? Disculpen la palabra, pero es la calentura que me dejó ese partido, así que nada, estoy con muchas ganas de, primero, del domingo, ¿no? Vamos a pasar la semi, ojalá Dios nos ayude también a hacer las cosas bien, y bueno, después sí, espero mucho mejor. Lo esperamos con los brazos abiertos a nosotros. Maxi, veo que estás ya mirando un poco más al futuro, resta todavía el partido del domingo, por supuesto, con Agropecuario. ¿Hubo alguna charlita ahí con Pollo Narese o simplemente, bueno, fue un rival con pasado en San Martín justamente el Pollo y que ahora defiende los colores de Agropecuario? ¿Hubo algún cruce? Seguramente lo viste ahí de cerca, porque Narese va hasta el fondo por la derecha y vos te toca defender por la izquierda. Mira, no, no, no mira el futuro, si no te dije recién que, primero tengo que pensar en Agropecuario, saber que tenemos un partido difícil y ojalá Dios me ayude a poder pasar a la final y elegiría a Brown. Y bueno, respecto al Pollo, sí, es ya lo que obtuve el compañero, es un buen jugador, nada, le gusta ir a chocar y bueno, a mí también me gusta ir a chocar, en el partido acá contra el que juega un cacho que amo mucho y bueno, eso me encanta a mí también y bueno, nada, lo tenemos a estudiar a todos los jugadores, a uno, cada uno su cualidad y bueno, nada, tratar de hacer bien las cosas para él salga, salga todo bien el domingo. La última, Maxi, corre por cuenta propia, ¿no? Es una percepción bastante particular. Te ha tocado muchas veces entrar al área por la izquierda con ese perfil que... Ya sé lo que vas a decir. Sí, sí, a ver. No terminaste, no terminaste la versión, ya sé lo que vas a decir. Que vas a patear al arco, digo. Sí, 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 ya sabía, ya sabía. ¿Por qué? Sí, pero tenés razón, hay varios, varios me lo dicen y bueno, nada, que lo prometo a todos, a todos los que me dicen esto, que si me quedan con el domingo la van a aguardar. Pero... Venga, perdón, no sé lo que va a ser el festejo, yo. Mirá que nosotros no te... No, paralo. Claro, nosotros no te metemos presión, pero yo creo que un estadio está pidiendo una entrada tuya y poder terminarla, porque por ahí imagínate, de un remate a veces puede ser preciso y termina en gol, a veces de fortuna, de rebote, por ahí también termina en gol, ¿no? Sí, sin duda, varios me lo dijeron y bueno, por ahí también veía a un compañero mejor posicional en el lado, pero bueno, si me queda una el domingo reviendo las reglas, ojalá entra y llegue a entrar, no sé, no me pare nadie el festejo. Maxi, te mandamos un abrazo, te agradecemos por la sinceridad, de verdad, por tener siempre esa deferencia para con el equipo de la Tribuna Mater y la mejor, para el domingo y poder tener un San Martín en la final del reducido. Bueno, muchas gracias a usted y le deseo mucho seguido. Muchas gracias. Maxi Martínez, su sinceridad, cero cassette, del otro lado le agradecemos por supuesto al lateral izquierdo del Santo. Muy bien. Creo que no se guardó nada, González, zorro. Sin pelos en el negro. No, escuchá. No me quedó claro el sinónimo que utilizó para la cancha de Brown de Adrogué. No quedó muy claro de por qué tiene algunas broncas con Brown de Adrogué. Yo creo que el futbolista Santo, el de este plantel, se quedó como lo decía Maxi, fue, me parece, es el fiel reflejo de lo que necesitaba en ese momento. Ganar y terminó perdiendo con Brown. La cancha pequeña, de dimensiones reducidas, no sé si de dimensiones reducidas, pero sí de donde se hace muy fuerte el equipo del bigote Pablo Vico. Es el año, parece, de los bigotones en el fútbol argentino, pareciera. Decía que Mirá Augusto se ha dejado poco más las barras.